El señor Kenway. ¿Capitán? Sea lo que tramen, se está acercando el momento. Manos a la obra. Han vuelto a reducir las raciones. Dice que faltan provisiones para estos lujos. Es un tipo sospechoso. Nunca se quita el sombrero. Ni de silencio. Aquí viene. Hay que fingir que trabajamos. Eh, tú. Tengo que hacerte unas preguntas. Pues qué bien. Pero no tengo tiempo para cotillear. No tendría nada útil que contarte. ¿Quieres información? Prueba con el cocinero o el médico. Siempre hablan con cualquiera. No cambiarás de opinión, ¿verdad? Sé que es necesario hacerlo. Pero qué... Tiene un momento para hablar. ¿Se ha puesto enfermo? No, nada de eso. Me preguntaba si habría oído algún rumor de descontento a bordo. ¿Qué tipo de descontento? ¿Alguna queja o agravio inusual? ¿Hombres ofendidos con el capitán o con los pasajeros? Habla igual que James. Como ya le dije a él, he estado muy ocupado con mi investigación para notar nada ajeno al trabajo. ¿Dónde encontraría a James? Yo diría que en la cocina. Ahora sí, ¿me disculpa? ¿Tú eres James? ¿Sí? Nathan Kenway. Encantado. Sé quién eres. Esperaba algunas respuestas. Me lo figuraba, pero aquí no. Sígueme. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante? Algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior. He oído muy poco de sus conversaciones, así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman. Pero sospecho que no es nada bueno. ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán. Bills ha estado intentando persuadirles, pero... Un solo hombre no da más de sí. Gracias por la información. Solo deseo que lleguemos a las colonias con vida. Hola, señor. ¿Cómo va todo? Sereno y en calma, como a mí me gusta. ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco, estirarme, es todo. Mire bien dónde pisa. En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad. ¿Qué es eso? Alguien está tirando carga por la borda. ¿Pero por qué? Es un tipo sospechoso. Nunca se quita el sombre. Ha vuelto a reducir las raciones. Dice que faltan provisiones para estos grupos. Es justo que él se ponga morado de vino y cordero. Nosotros solo tenemos pescado en lata y bizcochos. Curioso. Muy curioso. No, 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 no.